Hoy vamos a ver 10 cosas que no sabías que podías hacer en la temporada número 8 de Fortnite Básicamente vamos a ver una serie de trucos que conforme vayamos avanzando en el vídeo os vais a ir dando cuenta de que es que cada truco es más impresionante que el anterior Por eso es muy importante quedarse hasta el final de este vídeo porque es que los últimos trucos van a ser de verdad impresionantes Y también chicos al final del vídeo veremos el ganador del pack de leyendas de lava Y también os tengo una sorpresita muy especial que os la diré al final de este vídeo Primer truco, bailar en el aire Con este truco vamos a poder hacer que nuestro personaje esté constantemente haciendo la animación o el baile que nosotros le hayamos puesto mientras está volando en el aire Para esto es preferible tener un baile que tenga repetición como por ejemplo podría ser el dape infinito o cualquier otro que a vosotros se os ocurra que tengáis en vuestro inventario Entonces básicamente vamos a proceder a realizar este truco Para esto simplemente nos haría falta una tabla de drift y simplemente unos globos Básicamente tendríamos que subirnos a la tabla de drift y echarnos los tres globos máximo que nos permite el juego echarnos Entonces una vez que hayamos hecho esto lo único que tendríamos que hacer sería ponernos a realizar la animación Y rápidamente pulsar el botón de salir de la tabla de drift Y como estáis viendo por pantalla nuestro personaje va a estar volando, va a estar subiendo hacia arriba Y va a estar haciendo todo el rato la animación que nosotros hayamos elegido En este caso yo no tenía más bailes que el predeterminado pero habéis visto que mi personaje ha estado el rato que ha durado ese baile haciéndolo en el aire Truco número 2, bucear en la lava de socavón soterrado Lo nunca he visto, bucear en lava Pues chicos con este truco es muy curioso porque nos va a permitir hacerlo Básicamente en socavón soterrado tenemos lava en la zona de exploración que estaba ocurriendo Que estaban perforando dentro del mapa de Fortnite Para realizar este truco lo único que nos haría falta sería una tabla de drift o mismamente el boloncho Entonces simplemente tendríamos que dirigirnos hacia la zona que os estoy comentando Y avanzar un poquito hacia adelante hasta que caigamos a la zona de la lava Y simplemente chicos nos va a meter dentro de la lava Aquí podríamos salir del boloncho de nuestra tabla de drift No nos estaría haciendo ningún daño, no nos estaría propulsando o impulsando hacia ningún lado Y estaríamos dentro de la lava de Fortnite Aquí si tenéis mucha suerte pues podríais ver algunos elementos como podría ser una valla, podría ser una puerta Pero en este caso a mi no me sale Estamos justamente dentro de este trozo de lava Truco número 3 Atravesar objetos y esconderse dentro de ello Esto viene muy bien chicos para hacerlo en modo creativo con nuestros amigos Si estamos jugando en el escondite Ya os digo que con esto no os van a encontrar en la vida Porque vais a estar ocultos dentro de un coche, dentro de una pared Es que no os van a encontrar en la vida Entonces básicamente para hacer este truco nos haría falta un quad y lógicamente un objeto o un vehículo en el que nos queramos meter Cabe destacar que no en todos los objetos o los vehículos nos podemos meter Pero en los que os voy a enseñar en el vídeo y muchos otros más nos deja hacer este truco Para realizar este truco lo único que tendríamos que hacer sería chocarnos contra el objeto en el que queremos escondernos Y presionar a la vez dos botones, el de salir de este quad y también el de propulsar Primero rápidamente el de propulsar y después el de salir Y si nos ha salido bien vais a ver la animación de que el quad intenta ir un poquito para adelante Y tira un poco para detrás Y una vez hecho esto, que nos haya salido esto en nuestra pantalla Con este quad vamos a poder atravesar este coche de policía y escondernos dentro de él Y a su vez pues lógicamente ver el interior de lo que hay dentro de este coche de policía Truco número 4, volar hasta el espacio Básicamente con este truco lo que nos permite es únicamente utilizando un vehículo propulsarnos hasta el cielo de Fortnite Como lo estáis oyendo chicos Lo que pasa es que este truco no lo he podido realizar por mí mismo El resto de trucos me han salido perfectamente Pero este no entiendo por qué no he conseguido hacerlo Como estáis viendo por pantalla Lo único que tendríamos que hacer se supone que es irnos contra una cascada de lava Y justamente utilizar este boloncho Y mágicamente nos tendría que propulsar hasta el cielo completamente Pero en este caso a mí estáis viendo que como que me da pequeños saltitos Pero no consigue propulsarme como estáis viendo en este otro vídeo que os estoy enseñando Sinceramente me encantaría que si conseguís realizar este truco por vosotros mismos Me lo pongáis por los comentarios para saber si es que yo lo estoy haciendo mal O si de verdad este truco ya está parcheado Truco número 5, jugar a Fortnite boca abajo Poner nuestro personaje boca abajo Y hacer básicamente todo boca abajo Disparar boca abajo Estar con un arbusto boca abajo Invertir lo que hace nuestro personaje 180 grados Cabe destacar que únicamente este truco solo se puede hacer en modo creativo Porque necesitaríamos la grieta que nos lleva a la central creativa Entonces justamente cuando estemos aquí en el mapa de Fortnite Lo único que tendríamos que hacer sería irnos a esta grieta Y romper la plataforma que tiene esta grieta El suelo que tiene la grieta Una vez que lo hayamos roto tendríamos que poner una torreta en la dirección que estáis viendo por pantalla Justamente dirigida hacia la isla de Fortnite Porque la isla de creativo lógicamente no es la misma que la del mapa de Fortnite Ya sabéis, dirigida hacia la isla de Fortnite Y como estáis viendo por pantalla hay ciertas zonas en las que no nos deja entrar a la torreta Pero el truco es que nos deje entrar a la torreta y a su vez nos mande a la central creativa Entonces para esto lo único que tendríamos que hacer sería saltar e introducirnos dentro de la torreta Hay veces que no nos saldrá el truco, hay veces que nos pondrá el personaje en vez de de lado Nos lo rotará 90 grados y estaremos de lado en vez de boca abajo Es muy curioso pero si seguís intentándolo vuestro personaje os va a poner boca abajo Vais a poder hacer todas las animaciones de vuestro personaje boca abajo Por ejemplo los bailes, vais a poder utilizar granadas de impulso boca abajo Lanzamentosas boca abajo, un arbusto boca abajo Y que solamente se le vean los pies y encima por arriba, o sea es una pasada Es que lo estamos viendo Antes de continuar con el vídeo recordaros que en las primeras líneas de la descripción Vais a encontrar el enlace a la aplicación de AppBounty Con AppBounty vais a poder conseguir pavos gratis para Fortnite Lo único que tenéis que hacer si queréis comenzar con 50 puntos gratis para comenzar a conseguir pavos Tendríais que iros al apartado de mi cuenta como estáis viendo por el vídeo Y poner el código pavos Con este código os van a dar 50 puntos gratis para comenzar a conseguir más puntos dentro de esta aplicación Truco número 6 Flotar encima del agua que rodea la isla de Fortnite Básicamente con este truco vamos a poder irnos a cualquier isla que rodea la isla principal de Fortnite Y es que como ya sabréis no podemos caminar sobre esta zona del mapa de Fortnite Directamente tendríamos que volver a reaparecer de nuevo si estamos en creativo o en patio de juegos O en la partida es que directamente nos vamos para la lobby Entonces con este truco nos haría falta un vehículo en concreto el boloncho Y podríamos ir por encima del agua Básicamente para hacer esto tendríamos que irnos a la ubicación que estáis viendo por pantalla Justamente a esta cascada que está al lado de la zona de los piratas Entonces simplemente tendríamos que tirarnos por esta cascada en la zona de la roca Y engancharnos a la roca Dejar caer un poquito nuestra bola Poco a poco, muy poquito a poco Hasta que veamos que hay una zona azul que nos aparece en pantalla Justamente cuando veamos la zona azul de la cual os estoy hablando Tendríamos que dejar a nuestro boloncho caer al agua Y va a hacer un efecto, una animación muy rara Como si estuviera flotando Y directamente nuestra bola a partir de ese momento Va a estar flotando en el agua de Fortnite Y vamos a poder ir a cualquier parte del mapa de Fortnite Directamente por el agua Vamos a poder ir a la isla del creativo por el agua Es un truco muy impresionante Lo único que no podríamos hacer sería propulsarnos O directamente utilizar el gancho sobre el agua Pero es que directamente con eso ya sería mucha chetada Truco número 7 Construir de lado Básicamente con este truco vamos a ser capaces de construir todas nuestras estructuras Como por ejemplo tejados, suelos, paredes de lado De una forma en la que normalmente no las podemos construir Y lo vais a flipar porque podemos poner pirámides de lado Y es que estructuras de una forma en la que nunca las habíamos visto Para este truco simplemente nos haría falta un cañón Que lo podríamos encontrar por la zona de los piratas Una vez que tenemos el cañón el primer paso es impulsarlo un poquito Para que vaya ya rodando con nuestro personaje Y el segundo paso sería pulsar dos botones a la vez El botón de salir del cañón y el botón de cambiar de posición en el cañón Justamente a la posición en la que nosotros nos encontramos como si fuésemos una bola de este cañón Como si fuese a disparar Cuando sale es muy llamativo porque os propulsa por delante del cañón Y se empieza a hacer el personaje unas cosas muy raras como estáis viendo por pantalla Básicamente tiene como la animación de que va flotando Se va moviendo flotando Y también la cámara se vuelve haciendo unas cosas muy muy raras Entonces para básicamente construir de lado Ahora una vez que estamos en este paso Tendríamos que mirar para arriba y para abajo Para que se nos ponga la cámara que se rote 90 grados Y una vez que se ha rotado completamente 90 grados Podríamos sacar nuestro panel de construcción Y empezar a construir estructuras de lado Si todavía no habéis visto los secretos del parche negro Que es que es muy interesante porque se relaciona con varias películas Tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha En el que vemos el origen Vemos también la identidad Vemos un montón de secretos acerca del personaje Creo chicos que podemos ayudar a Juanito a que se ponga más contento Si ahora mismo vamos abajo del vídeo Y damos me gusta a el vídeo De esta manera sinceramente Creo que en los próximos vídeos podremos ver de nuevo Ese baile de flamenco que a Juanito le sale también Así que a ver si podemos conseguir llegar a los 4000 me gustas Que de esta manera Juanito vuelva a entrar al vídeo Y vea que todos hemos apoyado muchísimo el vídeo Truco número 8 Jugar a Fortnite en primera persona Básicamente vamos a poder hacer ciertas actividades dentro de Fortnite En primera persona Como lo estáis oyendo chicos Básicamente las actividades que podríamos hacer en primera persona Sería movernos por todo el mapa de Fortnite Interactuar con objetos Como por ejemplo podría ser una llama Un cofre Podríamos hacer todo esto en primera persona Y todo esto viendo las manos y los pies del personaje Que es una cosa muy muy curiosa Para hacer este truco simplemente nos haría falta un ítem Preferiblemente podría ser un arma Y el boloncho El boloncho que madre mía nos está dando la vida en este vídeo El procedimiento viene siendo este Tendríamos que ir con el boloncho Mirar un poquito para arriba Propulsarnos Y justamente en el momento de propulsarnos Soltar el arma que llevábamos Una vez hecho esto Nos salimos del boloncho Y como estáis viendo Nos va a aparecer como la cámara Un poquito más subida Y de esta manera Tendríamos nuestra cámara Nuestro personaje En primera persona Cuando andamos pues Nos podemos mirar a los pies Y podemos ver los pies de nuestro personaje andando Y cuando vamos a interactuar con la llama Es muy interesante Porque podemos ver las manos Y los pies de nuestro personaje En primera persona Es una pasada chicos Y como estáis viendo pues Básicamente es lo que es Pero una vez cogemos un arma Pues esto de la primera persona Se nos quita Ahora mismo chicos Antes de continuar Me gustaría que por los comentarios Me pusieses vuestra opinión Sobre si os gustaría Un nuevo modo de juego Únicamente en primera persona Ya que implementar Primera persona en Fortnite No tendría mucho sentido Porque no podrías ver El personaje en tercera persona Y por lo tanto Construir en primera persona Se haría bastante Pero que bastante difícil Truco número 9 Poner trampas flotantes Con este truco Básicamente vamos a ser capaces De quedarnos flotando En el aire Sin ningún tipo De estructura Simplemente con una trampa Que llevemos Pero con un tipo de trampa Que no sea la trampa Lógicamente que todos tenemos en mente Con una fogata Por ejemplo También con una torreta Con ciertos tipos de trampa Que nos va a permitir Hacer este truco Tendríamos que construir Una estructura alta Y simplemente Cuando se esté rompiendo Tendríamos que poner Un suelo Hacer como que Vamos a poner un suelo Después cambiar a las trampas Después volver al suelo Y después Volver a cambiar a las trampas Y mágicamente Nos deja poner una trampa Que en nuestro caso Ha sido la fogata Y por eso Nos deja estar levitando Aquí en el cielo De Fortnite Pero si hubiese sido Con una trampa tradicional No nos hubiese dejado Ha llegado el momento Chicos De ver el truco Más increíble De la temporada Número 8 Hacerse invisible En Fortnite Básicamente A partir de un cierto punto Nuestro personaje Va a ser totalmente Invisible Y solo Se va a ver Nuestro arma Por ejemplo El pico Por ejemplo Un ascar El procedimiento Viene siendo En gastar Todas las balas Del fusil Con mira térmica Este truco Solo vale Para el fusil Con mira térmica Ahora mismo Yo no lo estoy viendo Pero en opciones De control Pone algo como Activar apuntado O desactivar apuntado Algo así Pues vosotros Le tenéis que Darle a activar El truco Viene siendo fácil Pero va a costar Bastante realizarlo A mi me costó Muchísimo hacerlo En su momento Básicamente Hay que coger El fusil Con mira térmica Apuntar rápidamente Y cambiar A la scar Ese sería el procedimiento Y cuando salga Lo vais a saber Por esto Porque os va a aparecer La cámara así Con la mira térmica Y también con el arma Que lo estáis utilizando En este caso Se me bugueó Incluso más Y me apareció En vez de con la scar Con el pico Bueno Básicamente No hemos acabado En el truco Porque lo único Que tendríamos que hacer Ahora sería Tirar el rifle Con mira térmica Una vez que lo hayamos tirado Tendríamos que esperar Tres segundos Movernos por el mapa Un poquito Saltar y demás Y se nos va a quitar Esta perspectiva Del fusil Con mira térmica Y mágicamente Vamos a ser Invisibles En el mapa De Fortnite Lo único que se va a ver Es la herramienta De recolección Que sería el pico O el arma Que estemos utilizando Pero ya está No se vería Nuestro personaje El ganador Del sorteo Del pack De leyendas De lava Es Carlos Muchísimas felicidades Para ti Carlos Que te llevas El pack De leyendas De lava Y básicamente Chicos En este vídeo Os tengo Una sorpresita Si este vídeo Llega A más de 6999 Me gustas Vamos a sortear Otro pack De leyendas De lava Y simplemente Si queréis participar Lo único que tendríais Que hacer sería Dar me gusta A este vídeo Estar suscrito Al canal O suscribiros Si todavía No lo estáis Y el tercer requisito Comentarme Si os gusta La skin De ruina O no Y os agradecería Muchísimo chicos Que en la tienda De objetos Pongáis Mi código De apoya A un creador Que es By6YT Y a todas las personas Que me estáis apoyando Con este código Os lo agradezco Muchísimo chicos Así que nada chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós